En este ejercicio os proponíamos resolver el siguiente sistema lineal. Es un ejemplo sencillo y lo que haremos directamente será calcular la primera ecuación menos la segunda. Lo que obtendremos será directamente x igual a 1. Y ahora, puesto que sabemos que x más y ha de ser 1, si x es 1, forzosamente y ha de tomar el valor 0.